PELOTA, MONARCAS MORELIA SE ESTá QUEDANDO CON EL SEGUNDO LUGAR DE LA TABLA GENERAL, BALÓN AL ÁREA, ORTIZ, ORTIZ NO PUEDO AVANZAR, LE MARCO MUY BIEN AARON GALINDO, 3 MINUTOS PACÓ, GRACIAS, 3 MINUTOS MÁS, DE AGONÍA, O DE VIDA PARA CHIVAS, VIAJA LA PELOTA, REMATE DE TITO, MATÓ TITO, MATÓ TITO, CAMPORO DE GOLEROS DEL FUTCÓN DE FUTCANOS, AGONIZA CHIVAS, 17 VECES DIGA, LA VEMOS, REBOTE, REBOTE, LA GANA, SE LLEVA MICHEL, COMO LA MÁQUINA QUE VALE, EL SEGUNDO LUGAR. ASÍ ES, Y QUÉ BIEN LA JUGADA, QUÉ TRANQUILIDAD, QUÉ CAPACIDAD PARA RESOLVER, PRIMERO UNA FALLA DEFENSIVA, APENAS ESTAMOS DICIENDO QUE UN PARTIDO MUY BUENO DE LA SAGA.